300 inscriptos aproximadamente en este curso de buenas prácticas lecheras orientadas a la producción de leche bovina. Es una actividad organizada en conjunto entre el INTA a través de la agencia de extensión de INTA Bransen y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Lomas de Zamora y es un curso que de alguna manera es preparatorio, introductorio, una diplomatura que tendrá lugar durante el año 2022. Mi nombre es César Baldoni, soy colaborador en todo lo que me van a tener muy presente en los correos y en los mensajes. La idea de estos ocho encuentros que ya les ha llevado la información es que como verán hay mucha gente, así que va a ser con clases de carácter expositivo principalmente durante una hora y media. Generalmente haremos alguna pequeña pausa para aquellos que deseen levantarse, cambiarse el té, el café, el mate, de acuerdo en qué lugar del continente estén, porque hay gente de toda América Latina, además de distintos puntos del país. Yo les voy a dar una cuestión metodológica, recuerden que, bueno, esta cuestión de tener silenciados los micrófonos, porque si no se va, bueno, va a intervenir con la exposición de los profes. En relación a, como hay muchas personas, vamos a limitar un poco la participación, al final de la presentación vamos a las tres primeras personas que pidan la palabra, así que vayan personas a las preguntas, les vamos a habilitar para que puedan hacer preguntas. Obviamente está el chat para interactuar, pero bueno, van a ser preguntas breves que quizás algunos de los profes puedan responder y otros nos van a quedar pendientes. Por eso habilitamos el grupo de WhatsApp, que lo hemos enviado por mail. El grupo es un espacio de intercambio, donde ahí también tienen el contacto directo con los profes, sabiendo también que cuando alguien, usamos mucho ese grupo de WhatsApp, también los mensajes se pierden, pero también van a tener el contacto del correo electrónico y cuestiones pendientes. En relación a la clase, bueno, como saben, se está grabando, hoy por la tarde le vamos a enviar un enlace, va a estar subida a YouTube para que la puedan ver, y como se va a emitir certificado de participación, cada clase tendrá un pequeño cuestionario muy sencillo, cargado en Google. La primera clase serán tres preguntas, cuando va a estar el enlace para que puedan acceder. Si responden de manera incorrecta, pueden volver a responderlo. De hecho, te da la opción de ver la respuesta y te indica si la respuesta estuvo correcta o incorrecta. Lo que nos interesa es que hayan visto el video, sobre todo aquellos que quizás no han podido conectarse por temas laborales o de fuerza mayor o de conectividad, y pueden realizarlo cuantas veces sea en serio hasta que esté. El formulario va a estar abierto hasta el día lunes, así que tienen tiempo desde hoy a la tarde hasta el lunes para dedicarle el tiempo a eso, y cualquier duda o consulta, me escriben a mi correo o al WhatsApp. Además verán que les llevan mensajes individuales por WhatsApp, es una lista de difusión, sobre todo porque sabemos que a veces en los grupos la gente pierde un mensaje, entonces les llegue también de manera individual, que va a estar replicado. Esto es un poco cómo vamos a trabajar estos dos meses, son encuentros semanales, que son entre las 10 y las 11 y media hora de Argentina, así desconocemos, supongo que para algunos era más tempranito, para algunos eran 7 o 8 de la mañana. Dicho esto, les presento a las personas que van a estar coordinando el taller, el curso. Está Gonzalo Francia, él es ingeniero y mágister en zootecnia de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Lomas de Zamora. Claudio Glauber, es médico veterinario, especializado en producción lechera en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y también es técnico del CENASA. Y Pedro Serrano, es ingeniero zootecnista e ingeniero agrónomo, tiene una maestría en calidad industrial de alimentos, y dentro del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, es el jefe de la agencia de extensión en Bransen, y coordina la Plataforma de Innovación Territorial Ganadera del Salado. Los tres son docentes de la cátedra de producción lechera, de la carrera de ingeniería zootecnista de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Antes de arrancar con la clase de hoy, queremos darle la bienvenida a María Eugenia Sticconi, ella es la coordinadora de desarrollo rural, de la Estación Experimental Agropecuaria Inta Pergamino, que tiene a cargo de alguna manera todo lo que tiene que ver con la extensión en un vasto territorio de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, Eugenia, te agradecemos que estés para darnos la bienvenida institucional, y te damos un tiempo para que te presentes y conozcas y saludes a todos los participantes. Bueno, gracias César, bueno, buen día a todos, gracias también en nombre de nuestro director, el ingeniero Ignacio Terrile, que hoy no ha podido estar acompañando esta apertura de este ciclo que, como decimos siempre, para todos los extensionistas que hace muchos años trabajamos en INTA, es un placer enorme y es un trabajo que uno lo hace con mucho placer organizar este tipo de eventos, este tipo de encuentros, obviamente articulados con las academias, con los claustros académicos como es la Universidad de Lomas de Zamora, y el INTA, para nosotros es un orgullo que haya tantos inscriptos, que sea un tema que realmente nos preocupa a todos en diferentes eslabones de la cadena productiva agroalimentaria, así que bueno, damos la bienvenida como INTA, a través de nuestro director, damos la bienvenida para que tanto los profesores, nuestros colegas, puedan estar desarrollando, como bien dijo César, en ocho encuentros, y ustedes como alumnos de diferentes temáticas o diferentes responsabilidades o lugares de trabajo de estudio, puedan lograr captar, aprender, tener los contactos, porque de esto también se trata, lograr contactos y lograr futuros relacionamientos para que a través de las producciones lecheras uno pueda hacer mejor las cosas, que me parece que de esto se trata, seguramente se hace bien, pero seguramente habrá cosas por aprender y por mejorar, y si a través del INTA y a través de las universidades, en este caso de Lomas de Zamora, uno puede aportar un granito más en todo esto, yo creo que el propósito está logrado, y obviamente van a tener sin lugar a duda una excelencia en los contenidos brindados en cada uno de los módulos. Así que brego para que cada uno de los inscriptos en diferentes lugares de Latinoamérica, que seguramente nos están escuchando, y en este rinconcito de la Argentina, que es como que del continente nos caemos allí abajo, puedan lograr el mayor contenido informativo, académico, y ver que también se pueden hacer las cosas muy bien. Así que auguro un excelente curso, y que seguramente esto va a servir como puerta de inicio para la diplomatura que se quiere organizar para el año que viene a través de la Academia de Lomas de Zamora, en conjunto con Pedro Serrano, que somos compañeros como extensionistas de INTA. Así que bueno, bienvenidos a todos, y que tengan unas hermosas jornadas de aprendizaje y de intercambio. En este momento será virtual, en algún otro momento serán presenciales. Pero bueno, las herramientas llegan para quedarse, y yo creo que esta herramienta llega para poder aprovechar, que a lo mejor si tuviéramos que viajar, los costos y las movidas hubieran sido imposibles. Hoy por hoy se puede lograr, con barreras y con distancias muy lejos, pero podemos estar juntos y podemos estar aprendiendo. Así que bueno, bienvenidos a todos, y tanto para Pedro, como para Claudio, como para Gonzalo, les deseo el mayor éxito, porque yo creo que todo esto ha sido un esfuerzo de mucho, de mucho trabajo, con antelación, para poder ofrecer la mejor calidad de información y de conocimientos posibles. Uno ha estado en otros eventos, ha organizado otros eventos, y sabemos lo que es ponerse esto al hombre y en la mochila. Así que todo el éxito posible, y para la audiencia, para los alumnos, todo el éxito posible también, y saquen el mejor provecho posible de la información, porque tienen eximios, docentes, con la mayor calidad académica posible. Bueno, todo el éxito y muchas gracias, también muchas gracias por acompañar al INTA, porque la extensión y el desarrollo y la investigación es esto, es dar un producto de calidad y brindar la mejor y la mayor información posible. Así que bueno, nada más, nada más de decir, todo el éxito posible en este evento y en esta inauguración. Bueno, muchas gracias Eugenia. Tenemos ya un aula magna de más de 100 personas, y supongo que alguno más se irá sumando. Un detalle antes de pasarle una palabra a Pedro, que igual lo vamos a mandar por correo, cuando hagan la verificación de haber visto la clase, recuerden que el único método que tenemos es que carguen el correo electrónico, o sea, el correo electrónico con que se han inscrito, validarlo cuando hagan la evaluación, que es importante eso, porque es un proceso manual que tenemos que hacer. Así que eso, igual lo vamos a aclarar por texto, pero se los quería decir. Y una cuestión, para los que no estén tan acostumbrados a la conectividad, si ven que tienen problemas para escuchar o ver la clase, les recomendamos cortar el video, porque seguramente les consume datos a ustedes, si tienen buena conexión, pueden mantener la cámara prendida, que no hay ningún inconveniente. Como he dicho esto, le damos la bienvenida entonces a Pedro Serrano, que va a estar dando la clase introductoria de hoy, y bueno, y también ahí ven a Claudia Gonzalo, que son el resto del equipo docente, y creo que habrá un invitado también a alguna de las clases. Así que bueno, Pedro, todo tuyo. Bueno, muy bien, muchísimas gracias César, muchísimas gracias María Eugenia, por esta magnífica presentación. La verdad que nos sentimos muy, muy halagados y con una gran responsabilidad junto acá con Claudio y con Gonzalo, vamos a ver de poder cumplir con las expectativas que la audiencia seguramente se ha planteado. Entonces, bueno, voy a comenzar entonces a compartirle la presentación. No sé si ahí las están viendo. Perfecto, se ve bien. Muy bien. Bien, entonces damos por inicio, a partir de este momento, con el curso de buenas prácticas lecheras en la producción de leche bovina. Vemos en pantalla que este curso de buenas prácticas está dirigido, está destinado a personal del Tambo, a productores lecheros y a empresas lácteas. Y también vemos en la pantalla cuál va a ser el futuro cronograma de clase, ¿no es cierto? Nos vamos a encontrar a partir de hoy, todos los miércoles de octubre y de noviembre. Vamos a cerrar el día 24 de noviembre, ahí aparecen los temas que vamos a ir tocando en cada uno de los encuentros virtuales. Los encuentros todos los miércoles van a ser de 10 de la mañana a 11 y 30, ahora Argentina. Como saben, y como lo dijo recién César, este curso es organizado por el INTA a través de su Agencia de Asociación Rural de Conolebrans, independiente de la Experimental de Pergamino, y de la Cátedra de Producción Lechera de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Don Mazamora, pero tenemos empresas que nos acompañan, a las cuales queremos agradecer el hecho de que hayan confiado en nosotros y estar a través de este curso que vamos a estar realizando. Así vamos a nombrar y darle la gracia a Isa, la Asociación de Ingenieros y Tecnistas de Argentina, a Caspipel, que es la Cámara Argentina de Fabricantes y Proveedores de Equipamientos, Insumos y Servicios para la Cadena Láctea, al IPAS, el Instituto de Investigación de Producción Agropecuaria en relación al Ambiente y la Salud, a HACHA, que es la Asociación Argentina de Creadores de Holando Argentino, a FUNPEL, Fundación para la Promoción y el Desarrollo de la Cadena Láctea Argentina, a la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias, y a las Lácteas Barraza, Silvia y Serenísimo. Bueno, muy bien, hechos estos agradecimientos, les muestro en pantalla cuáles son los temas que vamos a desarrollar de aquí en adelante, ustedes saben, y tal como lo explicó recién, César, este curso de Buenas Prácticas se compone de ocho módulos, que se corresponden a los ocho módulos de una diplomatura, diplomatura que ven en pantalla, que se especializa en el tema de las Buenas Prácticas, se enfoca totalmente en las Buenas Prácticas, con lo cual les quiero decir, bueno, y que esta diplomatura va a dictarse recién a partir del año que viene, es el año 2022, ¿no? Lo que estoy diciendo es que este curso es de hora y media, en comparación con la diplomatura que se va a dar a partir del año que viene, que va a durar cada módulo, día y medio, va a ser teórico práctico, y cada módulo, por lo tanto, que vamos a estar comentando o dando a partir de este momento, es una especie de breve reseña de los contenidos que van a poder ver, aquellos que se noten en la diplomatura el año próximo. Bueno, yendo directamente al curso en cuestión, que nos reúnen el día de hoy, vemos en pantalla el módulo 1, que vamos a desarrollar, se denomina Exigencias de una Lechería Moderna y Sustentable, y vemos el resumen de lo que va a ser esta presentación, va a constar de cuatro partes, la parte 1, que es una introducción, donde vamos a hablar del camino hacia la calidad, y cuáles son las nuevas demandas por parte de los consumidores, a partir de ahí nos vamos a enfocar en las exigencias de calidad, y las vamos a hacer de diferentes focos, un foco que sería, o una visión, que sería el del consumidor, el otro el del Estado, para terminar con el enfoque de calidad desde el punto de vista de la producción primaria y de la industria láctea. Finalmente vamos a ver las herramientas que se encuentran disponibles para poder aplicar, implantar las buenas prácticas, hacer un diagnóstico de una situación inicial, y propuestas de mejora relacionadas a las buenas prácticas. A partir de aquí vamos a hacer un pequeño corte, un pequeño corte de pocos minutos, como que para cada uno pueda ir a buscar agua para el mate, o atender otras situaciones, y volvemos nuevamente con el punto 4, donde vamos a hacer una muy breve referencia a los contenidos del módulo 1 de la diplomatura, vamos a ver cómo vamos a profundizar los conceptos que vamos a adverter en el día de hoy. Y vamos a dar lugar también a algunas preguntas que se puedan llegar a presentar por parte de ustedes. Bueno, muy bien, entonces yendo directamente al primer punto de esta presentación, la introducción, cuáles son las nuevas demandas de los consumidores. Comenzamos diciendo que el camino hacia la calidad se compone del hecho de tener que llevar adelante o realizar muchos pasos, ¿no es cierto? El primer paso es este, la atención de las terneras del momento que nacen, ¿no es cierto? Estas son las futuras productoras de leche, y decimos que este es el final, o sea, un consumidor y un producto lácteo que accede a través de la góndola a un producto que le causa confianza y le genera satisfacción tal como ven en la foto, ¿no es cierto? Decimos que en ese largo camino de la calidad que va del campo hacia la ciudad, no solamente es importante realizar un ordeño correcto e higiénico, sino también es importante que una vez que esa leche es extraída del interior de esas ubres, sea conducida en forma higiénica a través de los equipos de ordeño y sea depositado en tarros o equipos de leche a través de lo que denominamos una refrigeración eficiente, leche que queda a la espera de que aparezca el camión de la industria, de la industria láctea, a retirarla. La responsabilidad del camión lácteo es el de mantener la misma cantidad de leche que se produjo en el tango, que quedaba contenida dentro de ese tanque de frío, y conducir esa leche a donde? A la industria láctea, donde va a ser industrializada en forma cuidadosa. Este largo camino, decimos que termina en el consumidor, no termina acá, no termina en la planta láctea, sino que tiene un paso más y es la góndola. Por lo tanto estamos diciendo que es importante en ese camino de calidad, la distribución, o sea el traslado de esos productos lácteos de la industria al supermercado, hacia el almacén, donde debe ser conservado en forma adecuada hasta el momento que llega el consumidor y lo retire. Con todo lo que estamos diciendo, expresamos que en realidad la calidad de leche nace donde nace en la producción primaria, nace en los tambos, en las pincas lecheras, como quieran llamarlo, nace aquí y se hace, la calidad se hace a través de cada eslabón que participa dentro de esta cadena láctea, donde cada responsable de cada eslabón de esta cadena láctea le agrega una cuota aparte de valor a la leche, a ese valor inicial de leche que se produjo en el tambo, en las pincas lecheras. De tal forma que estos agregados de valor generan un producto de máxima calidad que llegue al consumidor y es en definitiva el consumidor quien a través de su aceptación o rechazo, compra o no compra, le manda información a los responsables de cada eslabón de esta cadena láctea con respecto a que si tienen que mejorar o no las condiciones en que producen ese producto lácteo para que el consumidor siga los cigarritos. En esto de hacer calidad de leche, quiero también expresar que estamos todos involucrados, no solamente los responsables de cada eslabón de esta cadena láctea, sino aquellos que ofrecen un servicio, como puede ser una persona que repara un equipo de ordeño, un equipo de frío, nosotros mismos como profesionales, que ofrecemos un servicio de asesoramiento a los productores, y aquellos que también venden un insumo, como un detergente, un antibiótico, de alguna forma u otra estamos incidiendo para que es en el hecho de hacer calidad de leche, influyamos para que esa calidad de leche sea mejor o de alguna forma llegue disminuida en su calidad a ese consumidor. Otro aspecto importante que quiero remarcar con respecto a esta dispositiva que están viendo en pantalla es que en realidad es el consumidor, el que es destructiva con su poder de compra, quien determina la calidad de leche que va a llegar a esa góndola. Y la pregunta que nos podemos hacer es si esto siempre ha sido así. Y la respuesta es que no. Vemos que a través de la historia, el concepto de calidad ha tenido diferentes acepciones, diferentes puntos de vista. Vemos prácticamente, según este gráfico, que hasta la década del 90, hasta los inicios del 90, la calidad de leche fue impuesta por el proveedor, por el industrial, por el que fabricaba un producto, de tal forma que el cliente aceptaba o lo rechazaba, no tenía posibilidades. A partir de los 90, debido a la globalización y al desarrollo de nuevas empresas y la competencia entre ellas, surgió lo que llamamos un nuevo paradigma, donde la calidad la define el mismo cliente que va a comprar esa mercadería y satisface sus necesidades. Él exige, él determina cuáles son necesidades y trata de satisfacerla a través de la compra que va a realizar. Y la satisface a través de dos mecanismos. Uno es a través de percibir la calidad de eso que va a comprar y en función del precio que va a pagar. O un escalón más arriba en cuanto a lo que significa el pago de la calidad o percepción de la calidad es percibir el valor de un bien comparándolo con otro y ver que ese bien que está eligiendo tiene un valor superior con respecto al otro que están ofreciendo. Esta nueva concepción, este nuevo paradigma con respecto a lo que significa por parte de un consumidor el tema de satisfacer sus necesidades, en alimentos tiene un significado bastante parecido. En los alimentos la percepción de calidad en general se vincula con diferentes atributos pero que se relacionan en realidad con lo que dijimos anteriormente. Algunos atributos se relacionan con el ambiente, o sea la gente requiere productos orgánicos más sanos o relacionados con el origen y aparecen los productos con denominación de origen o sellos de calidad lo cual significa que también hay que cumplir con ciertos requerimientos para obtener estos sellos o denominación de origen. O también se relaciona con la salud, alimentos funcionales, acá hablamos del caso típico de los alimentos con omega 6 por ejemplo, o aquellos que se relacionan con aspectos religiosos vemos en pantalla el tema de la comunidad judía con los alimentos koshe. Y en definitiva también la percepción del consumidor con respecto a calidad relacionado con aspectos que se vinculan con afectación personales o de la comunidad y tienen que ver con la seguridad que buscan debido a ciertas acciones que pueden llegar a provenir por lo que sería el terrorismo, el bioterrorismo. Y en función de eso también se interesa saber muchos consumidores de dónde vino ese producto en este caso vemos una miel, el consumidor dice bueno, de dónde provino entonces estamos hablando de la trazabilidad. En el caso de los alimentos, la situación es de los alimentos en sí mismo también la percepción de los consumidores con respecto a la calidad y hablando específicamente del tema de la leche cuando va a una góndola en realidad lo que hace es percibirlo a través de los tres aspectos que aparecen en pantalla el aspecto organoléptico, nutricional y aspecto comercial. El aspecto organoléptico es cómo lo atrae ese producto cuando está en góndola en cuanto al color, el aroma, el gusto y la consistencia porque esto también lo va a conseguir en el momento de que llega a su casa y abre ese producto y lo pruebe. El aspecto nutricional, el consumidor se informa con respecto a cuáles son los componentes que aparecen dentro de los ingredientes de ese alimento si ese alimento está fortificado o no, vitaminas, minerales, si tiene aditivos o la importancia de las etiquetas que rápidamente le permite al consumidor ubicarse con respecto a la calidad de alimentos que están ofreciendo. Y el otro aspecto es el comercial, el consumidor lo que necesita es que ese producto esté siempre, sea a tiempo cuando lo necesita, que sea homogéneo, o sea que un día compre un queso de una calidad y que mañana esa calidad sea exactamente la misma que no haya variaciones. Y bueno, una cosa que parece una tontería pero que el envase por ejemplo sea práctico. El caso típico de los tetra, que uno puede colocar la leche en un estante sin darle frío hasta el momento en que abre ese envase. Bueno, todos estos aspectos de percepción de calidad por parte del consumidor las englobamos dentro de lo que llamamos calidad de producto y dentro del mismo aspecto hay otro tema de calidad que es el relacionado con la inocuidad. La inocuidad, digamos, en cuanto a la percepción que tiene un consumidor de consumir un alimento que no le produzca un daño, no le cause una enfermedad. Ustedes saben que los alimentos pueden tener contaminantes y vemos los distintos tipos de orígenes de esos contaminantes, pueden ser biológicos, químicos o físicos y la leche, la leche y los subproductos que provienen de la leche no están libres de que presenten contaminantes. Por lo tanto, el tema de la inocuidad cada vez es un requisito más importante en los consumidores. Hecho esta primera presentación en cuanto al camino de la calidad y las nuevas demandas, vamos a comenzar a mostrar diferentes visiones de exigencias de calidad. No todo es lo mismo. Vamos a enfocarlo desde tres puntos de vista diferentes. Consumidor, Estado, Industria y Producción Primaria, refiriéndonos a la exigencia de calidad desde el punto de vista del consumidor. En realidad podemos decir que el consumidor ve a la calidad como un derecho, como un derecho que tiene. Y esto lo podemos explicar así que en forma medio cómica a través de esto que les voy a mostrar a continuación. Acá estamos diciendo que una persona consume en un año alrededor de mil comidas. Esas mil comidas representan alrededor de 600 kilos y que en 30 años un consumidor consume alrededor de 30.000 comidas y lo cual es equivalente aproximadamente a 18 toneladas de alimentos. Bueno, en mi caso yo tengo prácticamente duplicado los 30 años y imagínense que yo he consumido mínimo 36 toneladas de alimentos, lo cual yo creo que no entraría en un cuarto de 4x4. Es muchísimo. Lo que nos podemos preguntar es, bueno, en esas toneladas de alimentos que hemos consumido, cómo han sido preparados, cómo ha llegado ese consumidor, nos ha afectado o no. Y en relación a eso le muestro esta figurita, esta imagen. Acá vemos un cocinero, puede ser un restaurante cualquiera donde vamos a sentarnos a comer. Detrás de escena vemos lo que está ocurriendo. En realidad la comida puede ser exquisita, pero fíjense las condiciones de higiene que están manejando. Están manejando alimentos cocinados, alimentos cocidos, elaborados, al lado de alimentos crudos, con un cuchillo que evidentemente pasa de un lado al otro. Estamos hablando seguramente de una contaminación cruzada. Estamos viendo un tacho de basura con restos de comida, moscas que vuelan a su alrededor. De noche cuando se espalda luz, se levanta acá y en la foto aparecerían alguna cuchilla chita y algunas ratas que comienzan a dar vuelta por la cocina. Al fondo vemos el baño, el watercloth, lo cual nos está indicando que no hay una separación de una zona limpia con respecto a una zona sucia. Vemos al mismo cocinero fumando, contaminación física. Acá tenemos otro tipo de contaminación química o biológica. Y vemos el trapito que le pende, que le cuelga acá del hombro. Fíjense el estado de suciedad y de mal estado que tiene, lo cual nos puede dar una idea con respecto al nivel de limpieza que pueden tener esas manos y los elementos que están manejando. Bueno, en función de esto, si nos ha ocurrido alguna vez, de agente le ha pasado, aparece lo que luego vemos en los diarios. Aparecen casos de gente enferma, contagiada por tequinosis, o chicos que mueren por ver agua contaminada. Espárragos también producen su contaminación a los consumidores. En realidad lo que estoy hablando es de las zetas, ¿cierto? Que son las enfermedades transmitidas por alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren en el mundo alrededor de 3 millones de chicos, de niños, por causas de diarreas. Y se calcula que el 70% de estas diarreas son producidas debido a esa contaminación de los alimentos, a esas zetas, ¿no? Y acá vemos, a nivel mundial, cuáles son el origen de esas zetas. Básicamente, el 70%, 66-70%, se ve a intoxicaciones debido a presencia de bacterias en alimentos, casi un 24-25% a sustancias químicas, el resto virus y parásitos. Evidentemente, entre sustancias químicas y bacterias, estamos hablando cerca de un 90% de enfermedades producidas por alimentos de origen bacteriano, o sea, origen debido a una mala práctica en cuanto a la elaboración y a la preparación de ese alimento. En definitiva, y en función de lo que les acabo de comentar, bueno, ¿cuáles serían las tendencias de los mercados con respecto a la visión que tiene ese consumidor? Bueno, en realidad, la visión de ese consumidor como tendencia en el mercado es que quiere consumir un producto de calidad que no le cause daño, o sea, ve a la calidad como un derecho de no enfermarse. Y esto tuvo su origen hace ya algunos años atrás con las crisis alimentarias que se han producido en diversas partes del mundo. Como ejemplo, podemos nombrar el caso de Europa cuando apareció el tema de la vaca loca, o intoxicaciones que siguen apareciendo en muchas partes del mundo por Chichacori, con su variante O-157H7 que produce ese síndrome urémico-hemolítico, o sea, diarreas con sangre, riñones que no funcionan, y termina en que en la muerte del consumidor si esa enfermedad no se la para a tiempo, ¿cierto? Bueno, en definitiva, estas diferentes crisis alimentarias que se siguen produciendo en el mundo ha cambiado en realidad la percepción y el comportamiento de los consumidores con respecto al producto que va a comprar, que va a levantar una góndola, o sea, vea el producto con una visión de cadena. ¿Qué significa esto? Que no solamente le interesa el producto en sí que va a comprar, sino cómo fue producido o elaborado desde el momento mismo que fue en este caso un producto lácteo producido desde el campo, ¿cierto? Y especialmente se enfoca en ciertas prácticas que se relacionan con la calidad misma del producto, con la inocuidad de ese alimento, y de la relación del cuidado del medio ambiente donde ese producto fue elaborado, ¿no? En realidad, debido a estas crisis que se han producido, bueno, los mercados internacionales que son demandantes, importan alimentos, se han puesto cada vez más selectivos y exigentes y lo van a seguir siendo en el futuro, ¿no es cierto? Lo cual significa que para países como la Argentina, que tiene ventajas naturales de producir alimentos a un bajo precio, debido a sus condiciones, digamos, de no producir bajo cubierto, bajo techo, esa ventaja natural que tiene de poder producir en cantidad un producto natural, digamos, esa ventaja comparativa con respecto a otros países que no lo pueden hacer, no le va a significar, no le está significando de aquí en adelante, una condición necesaria para poder tener acceso a los mercados internacionales que piden o que demandan alimentos. ¿Por qué? Porque esos mercados internacionales no solamente exigen producir un alimento en cantidad y a buen precio, sino que exigen que ese mercado, en este caso la Argentina, que ofrece productos, lo haga teniendo en cuenta toda una serie de condiciones que tienen que ver con el precio, con su disponibilidad y calidad permanente. Bien. El otro enfoque de calidad que les quiero comentar a partir de ahora es el tema de enfoque de calidad desde el punto de vista de un Estado, de cualquier Estado, ¿no es cierto? En realidad, un Estado enfoca el tema de calidad como un deber, un deber de Estado hacia el consumidor, ¿no? ¿Y por qué el Estado tiene que enfocar, hacer ese enfoque hacia el consumidor imponiendo calidad, ¿no? ¿Por qué? Porque es un requisito indispensable para la competitividad, entendiendo la competitividad como la capacidad de una empresa o de un país de mantener y o incrementar su participación en los mercados nacionales o internacionales, ¿no? y esta participación, esa incursión del Estado en exigir calidad se ha producido a raíz de esas crisis y escándalos asociados a contaminación de los alimentos, ¿no es cierto? en los consumidores, ¿no? Y le ha impuesto, les ha exigido a las diferentes industrias que implementen sistemas de aseguramiento de la calidad en alimentos y ustedes es lo que ven aquí en pantalla, acá en industria, ¿no es cierto? Que lo pueden ver bajo diferentes nombres cuando incursionan por ahí en sistemas de calidad, bajo el nombre de buenas prácticas de fabricación o de manufactura, manejo total de calidad o ya un escalón muy superior al tema del manejo del hazard. El análisis de peligros y el control de puntos críticos. Bien, pero bueno, evidentemente una industria que implementa un sistema de aseguramiento de la calidad en un alimento va a poder ser un alimento de mayor calidad pero necesita al mismo tiempo que ese alimento, leche, que es su principal suministro, ya tenga una calidad proveniente desde el mismo botán, desde la misma finca lechera. Por lo tanto, también el Estado le ha exigido que se desarrolle en sistemas de control de la calidad higiénico-sanitaria a nivel de los tambos o las finca lecheras. Tenemos el caso típico de la Unión Europea donde ya a partir, si mal no recuerdo, año 2004, ya impuso normativas nuevas para producir leche en los diferentes países que componen la Unión Europea y, por ejemplo, no se puede producir un producto lácteo que provenga de una leche con un recuento superior a las 400.000 células somáticas o 100.000 bacterias, está prohibido. En el caso de Estados Unidos es algo similar, creo que en el año a partir del año al inicio de los 90, estableció que la leche proveniente de tambos a nivel nacional debería tener un recuento no superior a 750.000 células somáticas o 100.000 bacterias. Es un recuento alto en células somáticas, pero cuando uno mira a nivel de planta láctea en Estados Unidos, ellos no aceptan arriba de las 200.000 células somáticas o si no, no lo castigan, tienen que corregir el productor. Nueva Zelanda es otro caso emblemático, ya también por los inicios de los 90, los 93 aproximadamente, generó el plan de control de mastitis, ellos tuvieron ciertos problemas relacionados con la aparición de mastitis en los rayos debido a la forma en que ordenan sus vacas y con el objetivo, según dicen ellos, de ofrecer la mejor leche de calidad del mundo, implementaron este plan como una forma de que el productor también lo adopte y controlar la calidad de leche que, imagínense que Nueva Zelanda exporta aproximadamente el 85% de su producción nacional, el resto va a consumo interno. Canadá, otro ejemplo importante para mencionar, ya en los años 97, desarrolló el National Day of the Code, es un código nacional para la producción de leche, donde establece cuál debe ser la calidad de leche que debe producir un productor y que debe comprar una industria y establece diferentes formas de trabajar a nivel de TAMO, serían las buenas prácticas para que se produzca y se lleve adelante esa calidad de leche. Ese código nacional de leche fue adoptado por las diferentes provincias como regulaciones provinciales y es cada provincia la que castiga o beneficia a los productores en función de la calidad de leche que va produciendo y también a través de esas regulaciones establece planes de capacitación, de mejora, de educación hacia el productor. Inclusive algunas asociaciones privadas de productores tomaron esas regulaciones provinciales y dan premios a la calidad para aquellos productores que adopten esos códigos y lo demuestran a través de su aplicación y de su demostración a través del papeleo que tienen que llevar adelante. Ese acuerdo que hubo en estos países entre industria y la producción primaria generó un mejoramiento de la calidad de la leche pero todos sabemos que la calidad tiene un precio y en calidad de leche si queremos producirla hay que invertir tiene un costo superior a si no la produciéramos ejemplo es el caso típico de mastitis si queremos producir una leche de calidad con bajos recuentos o somáticas que tenemos que hacer arreglar la máquina de ordeñar aplicar una buena rutina de ordeño papel selladores extraer muestras de leche de los animales mandar al laboratorio analizar ver qué tipo de contaminación que patógeno está dando vuelta por ahí aplicar un antibiótico pagarle un profesional que me atienda a los animales enfermos bueno en definitiva si quiero producir una leche de calidad hay que pagarla y eso es lo que ocurrió en esos países que acabamos de nombrar por lo tanto el estado también tuvo que intervenir para que se implementen sistemas de pago por calidad de leche es el tema del estado no termino acá digamos en general en todo el mundo incluido la argentina digamos los sistemas de producción de leche se van cada vez intensificando más buscando escala y buscando rentabilidad eso origina que los estamos los establecimientos lechileros cada vez tienen una mayor cantidad de vacas contaminan más es una consecuencia lógica de tener mayor cantidad de animales esa contaminación digamos generó un concepto un concepto sobre la conservación del suelo el agua y el aire los posibles efectos que esa contaminación podría tener sobre la salud humana y la salud animal por lo tanto estas regulaciones que el estado está aplicando caso típico Estados Unidos y la Unión Europea es altamente probable que en el futuro también sea exigible para estos países que importan leche para los países que lo producen y para aquellos países como Argentina si no se encuadra la producción de leche dentro del concepto de producción de leche de calidad pero dentro de la conservación del ambiente y los efectos sobre los humanos y los animales esas nuevas regulaciones se transforman en barreras arancelarias o pararancelarias como bien llamarlo y impidan que nuestros productos puedan ser exportados hacia esos nuevos mercados ¿Cómo ha sido la historia de de estado con respecto a la calidad a la exigencia del pago por calidad en Argentina? Bueno, lo vemos un poquito en pantalla el pago de calidad ha tenido una historia un poco larga fíjense que arrancamos en el año 63 con el decreto 6640 los más los más viejitos como yo sabemos de qué estamos hablando el pago por calidad no era sobre el pago de leche en aquel momento no era por calidad sino sobre ciertos atributos básicamente era contenido de grasa y digamos se asemejaba a atributos de calidad a través de la reductasa o el alto filtro pero después el resto era con respecto a determinadas mejoras en cuanto a las instalaciones que en sí poco podían llegar a incidir en calidad en poca escala ese camino se inició en ese año y terminó con el actual sistema de pago por calidad de leche en Argentina digamos en el año 2011 y el año 2016 año 2011 con la implantación del sistema de pago de leche cruda en base a atributos de calidad y en el año 2016 agregándole al sistema de pago la creación del Ciclea el sistema integrado de gestión de lechería argentina donde instituciones productor industria y instituciones gubernamentales participan de un mismo enlace es una forma de comercializar en forma muy transparente muy limpia la leche y el productor puede visualizar la calidad de la leche que entrega la industria y la forma de pago en que la industria se la está realizando lo que acabamos de decir lo estoy resumiendo en este gráfico tenemos el decreto 6640 que funcionó del 63 hacia el 91 fue un largo camino donde como yo les decía se pagaba por ciertos aspectos que en cierta forma implicaban trabajar sobre calidad algunas no tanto y se cambió por el nuevo sistema de pago donde se paga por bacterias transomáticas aparece el tema de la proteína que le interesa a la industria anteriormente se pagaba por gas únicamente por eso más y más y más menos se incluye el tema de inhibidores y el tema de enfermedades libres de crucerosis y tuberculosis eso ha originado que la caída de leche en cuanto a bacterias y seras aquí en este cuadrito 500.000 bacterias o mayor o 700.000 en cuanto a seras somáticas a un sistema de pago donde se exige que la leche tenga menos de 100.000 bacterias por mililitro y menos de 400.000 400.000 seras somáticas por mililitro y que en realidad y en función del análisis de leche que se hace a través de laboratorios privados que trabajan dentro de SIGLEA arriba de un 80% de la leche que se comercializa a través de los sistemas blanqueados de confiación de leche por debajo de las 400.000 seras somáticas lo cual fue un gran logro y una excelente calidad bueno la otra visión en cuanto a lo que sería una exigencia de calidad es el de la producción primaria y decimos que la producción primaria exige calidad como una base necesaria para producir su leche y por qué decimos esto bueno porque en realidad ya la producción primaria de por sí se presenta muy incierta incierta por varios motivos primero un tema de mercados y un tema de clima acá vemos un cuadro del valor de la leche precio fob leche en polvo en una serie de 10 años que fluctúa entre los 1700 y los 5500 dólares esto evidentemente para cualquier establecimiento productor de leche le genera mucha incertidumbre con respecto a invierto más invierto menos en función de como vengan los mercados todos sabemos que el movimiento del precio internacional de la leche incide en el precio interno de la leche que recibe el productor y el otro aspecto importante es la incertidumbre con respecto a las variaciones climáticas que se dan todos los años acá vemos una serie de 5 años donde vemos niño o niñas indefinido y lo mismo con respecto a las temperaturas y demás o sea eso es un digamos un aspecto que le da cierta incertidumbre a producción de leche y el otro aspecto que le da esa peculiaridad a la producción primaria es el tema de las ineficiencias sabemos que los sistemas de producción de leche más simples o más complicados o especializados presentan muchas incertidumbres muchas deficiencias acá vemos simplemente un cuadrito con algunos ejemplos como para que se entienda a qué me estoy refiriendo vemos en cuanto a enfermedades extraanimal mano de obra y infraestructura estos resultados son sacados de trabajo esa figura de donde fue traído no vamos a explicar todo porque no hay tiempo en el día de hoy pero por ejemplo podemos hablar de algo muy muy importante que es el tema de la mano de obra fíjense que más del 50% de la mano de obra tiene que el trabajo no estamos por supuesto tiene una antigüedad de menos de uno o dos años lo cual está indicando una alta rotación si tengo una alta rotación en un establecimiento lechero de mano de obra evidentemente algo está ocurriendo evidentemente tenemos que mojarar las condiciones de esos trabajadores tenemos ineficiencias y eso lo podemos ver a través de la opinión de las 50% donde el 74% de los trabajadores opinan que es un trabajo muy sacrificado y más por el tema de vacaciones un tema de tecnología que no es la que ellos necesitan para llevar adelante sus actividades y se relaciona también con el estado de las instalaciones de viviendas y de los horarios que tienen que llevar adelante otro tema que también podemos mencionar es los tiempos de ordeños que a veces son excesivamente largos todos sabemos que lo ideal sería que un ordeño no dure más de dos horas dos horas y media acá vemos que el promedio para una cierta región del país de Argentina el promedio estaba en tres horas tres horas y media un poquito más con una dispersión entre dos horas y casi seis horas lo cual un trabajador con seis horas de trabajo en fosa termina muerto y pocas ganas de ser deficiente en la próxima ordeña bien por lo tanto decimos que la lechería necesita producir necesita rentabilidad la rentabilidad está en juego y que evidentemente la herramienta de la calidad la calidad es la herramienta ¿no es cierto? acá vemos un ejemplo muy típico que ocurre en Argentina ¿no es cierto? yo le pregunto a ustedes lo están escuchando cada uno en su región en su país ¿cuál es la edad en que las vaquillonas tienen su primer parto expresado aquí en meses después hablamos de que necesitamos que la lechería tenga cierta precisión para evitar esas incertidumbres acá vemos que arriba y en encuestas sacadas de nuestro país arriba de un 60% de nuestros establecimientos lecheros tienen las vaquillonas su primer parto a los 30 meses de edad cuando en realidad el objetivo sería los 24 meses después vamos a ver en el próximo módulo cuando hablemos de cría y recría la importancia que tiene el tema de la edad con respecto a cómo se desarrolla el trabajo en ese establecimiento de la chila y finalmente el enfoque de exigencias de calidad desde el punto de vista de la industria láctea y también para la industria láctea eso se exige en calidad también como una base necesaria para producir alimentos de calidad y ser competitivos todos sabemos que los tambos producen una determinada calidad de leche que dependen básicamente de cuatro factores su sistema de producción sería más o menos vasto sea más extensivo o intensivo hay diferentes prácticas de manejo que se llevan dentro de ese establecimiento pues la tecnología que aplica y el aspecto más importante que es el de los recursos humanos en función de cómo se combinan estos cuatro factores y cómo se desarrollan cada tambo va a producir una determinada calidad de leche con esto quiero decir que existen tantas calidades de leche como tambos existen o fincas lecheras son realidades propias de cada establecimiento pero acá el problema que tenemos es que la industria exige una sola calidad y que es la que exigen los mercados y también en función del producto que va a producir no es lo mismo producir un dulce de leche o leche para consumo que producir un queso en general esta calidad de leche que requieren las industrias va en relación al sistema de pago que la industria le realiza a los productores de leche acá vemos el sistema de pago de la Argentina la leche se paga por calidad de composición higiénica y sanitaria la vamos a ver en las próximas exposiciones pero bueno acá nos encontramos con esa dicotomía tenemos diferentes calidades de leche en función de la realidad de cada establecimiento lechero y una sola calidad de leche requerida por la industria como hacemos para compatibilizar ambas realidades bueno parece que tenemos herramientas de calidad que son las buenas prácticas lecheras que nos están convocando en el día de hoy que son las buenas prácticas lecheras bueno en realidad son como aparece acá medidas de principios normas y recomendaciones técnicas que se toman a nivel de campo para asegurar la salud humana mejorar la condición del trabajador y su familia proteger el medio ambiente y cuidar el bienestar animal o sea que va mucho más allá de lo que sería calidad en sí lo que es el alimento expresado en forma de si quiere de no cuida no es cierto ¿cuáles son las ventajas de las buenas prácticas? bueno básicamente es una metodología sencilla de implementar permite trabajar con mayor eficiencia y eficacia o sea eficacia logro objetivo y eficiencia con menor costo con menor tiempo menor uso de recursos debido a eso debido a eso evidentemente para una empresa tambo se reducen los costos de producción y por lo tanto una mejor rentabilidad ¿cuáles son las áreas que consideran las buenas prácticas? bueno son las que aparecen en pantalla son seis áreas básicas salud animal bienestar animal alimentación de los animales y el agua el medio ambiente la higiene durante el ordeño y el factor humano hemos yo me acuerdo cuando era estudiante de la facultad siempre se hablaba de la producción de leche con cuatro pilares básicos que son los cuatro pilares básicos de la zootecnia sanidad genética nutrición y manejo a los cuales en los últimos tiempos se han agregado otros aspectos importantes por ejemplo podemos hablar de la reproducción del medio ambiente la tecnología y del bienestar animal todos estos aspectos son los pilares básicos de las buenas prácticas que estamos hablando ¿no es cierto? pero aquí falta un aspecto que es basal que es fundamental y sin el cual las buenas prácticas digamos o no se pueden implementar o se implementan a medias o mal y es el tema del recurso humano el recurso humano no es un pilar son los cimientos es el concreto basal de estos pilares que estamos hablando sin recursos humanos capacitados y motivados es muy difícil la implantación de las buenas prácticas y por lo tanto la consecución de los objetivos que apuntan a las buenas prácticas bien por último vamos a hablar de las herramientas ¿no es cierto? o sea ¿qué herramientas podemos encontrar disponibles para hacer un diagnóstico e implantación de buenas prácticas y a partir de ahí hacer propuestas propuestas de mejora ¿no? Vivo y la Oragía van a encontrar muchísima a nivel nacional de Argentina como internacional la están viendo un poco en pantalla a nivel de Argentina ya se presenta una cierta historia en años con respecto a ese deseo de generar una herramienta que permite permitiera implantar las buenas prácticas en los establecimientos lecheros a nivel de INTA a partir del año 2012 2013 se desarrolló una guía una guía de circulación interna para los técnicos que hemos trabajado en el desarrollo de esta guía una guía que fuera la primera herramienta para la implantación de estas buenas prácticas a nivel de los de los tambos ¿no? Tuvo todo un proceso de validación y de adaptación y de consenso hasta que a partir del año 2016 se editó el primer material de guía de buenas prácticas en tambos que fue de uso generalizado fue de uso interno y a partir de ahí se comenzaron a formar los primeros recursos humanos simplemente en algunos tambos esta guía tuvo una especie de vuelta de tuerca como decimos nosotros un mejor ambiente en cuanto a sus contenidos de su presentación y explicación y en el año 2018 apareció nuevamente editada bajo el nombre de guía de buenas prácticas de crecimiento lechero acá tienen el link de acceso a partir del cual ustedes pueden ingresar bajarla en forma gratuita y comenzar a trabajar con ella esta guía ha tenido como decía anteriormente un trabajo interinstitucional son las empresas que figuran aquí en pantalla lo cual significa que tiene un amplio concepto una amplia aceptación por parte de todas las instituciones en la Argentina se compone de 6 capítulos que son los que dijimos anteriormente y quedan en pantalla en cada capítulo aparecen las recomendaciones necesarias para cada uno de los procesos que desarrolla en cada uno de estos capítulos y que son recomendaciones mínimas que consideramos que debería aplicar el productor para considerar que en ese proceso se están aplicando las buenas prácticas a su vez esa guía tiene una planilla un checklist para que hagan un checklist en un establecimiento y a partir del resultado de ese checklist uno pueda determinar el grado de implantación de las buenas prácticas y cuáles son las situaciones de mejora que deberíamos encarar de aquí en adelante y también tiene documentos anexos que les van a permitir ser consultados para el desarrollo del checklist y la comprensión de esta guía lo interesante también de esta guía no la estoy vendiendo porque es gratuita como dije anteriormente yo he tenido un premio el premio Fanus de la Bolsa Cereales de Buenos Aires del año 16 y en el año 18 la red de buenas prácticas agropecuarias que engloba a todas las entidades agropecuarias del país ha adoptado este documento como documento de referencia de la red un aspecto muy muy importante dando un paso más hacia adelante se decidió que esta guía que dijo anteriormente estuviera en forma de un curso virtual acá ven el link de acceso a ese curso es también estatuito que tienen que ingresar anotarse y realizarlo es una forma diferente de aceptar o entender la guía y de profundizarla es otra forma de aprender las buenas prácticas y también aprovechando el desarrollo tecnológico que nos viene pasando por arriba se dio un pasito más hacia adelante y se desarrolla esta app que se puede bajar en cualquier celular ingresando a una Play Store aparece el Check Tambo así se llama esta app que es exactamente la guía que comenté en un principio la última guía la última versión pero que también es una herramienta tal vez un poquito más útil desde el punto de vista de cómo se puede llegar a implementar ya que al estar en el celular uno puede ir al campo y directamente en vez de ir con un papel escrito y hacer el checklist hacerlo directamente en el celular y a través de esa aplicación permite obtener resultados mejorar visualización de los no cumplimientos de las buenas prácticas y priorizar acciones de mejora a partir del año 2016 a 2017 dentro de esa red de buenas prácticas se conformó la Comisión de Lechería dentro de esa Comisión de Lechería para el trato de las buenas prácticas acá vemos una foto de varios integrantes de esta red trabajando en forma virtual debido a la pandemia lo interesante de 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 esta Comisión de Buenas Prácticas es que está integrado por muchas instituciones tiene muchísima representatividad tal vez mayor a la que tuvimos en aquel momento cuando se desarrolló la primera guía y creemos que está toda la cadena láctea representada a través de la participación de sus integrantes acá vemos un ejemplo de los 28 integrantes que componen esta Comisión de Lechería integrante de la red de buenas prácticas y el objetivo que se planteó esta comisión fue la de mejorar ese primer libro de buenas prácticas que desarrolló el INTA a través de una nueva versión que es la que ven en pantalla la nueva guía de buenas prácticas lecheras que se publicó este año del año 2021 esta guía tiene lo interesante que tiene es que incorpora nuevos contenidos es un documento vivo porque continuamente se va a ir actualizando incorpora nuevos documentos como les decía que no aparecen en la guía anterior o sea decimos que abarca todos los procesos del tambo acá vemos los 13 capítulos que compone esta nueva guía algunos de los cuales como les dije recién no aparecen anterior como el caso de la gestión ambiental o el tema de disposición final de cadáveres el tema de crianza recría y el manejo de la vaca en la cansa las buenas prácticas con respecto a estas categorías de animales y bueno y lo interesante también de esta nueva guía es que es aplicable a todos los sistemas de producción de leche y los diferentes tipos de escalas que podamos llevar a encontrar también esta guía tiene sus anexos son los que ven en pantalla para consulta y acá ven el link de descarga el link de descarga para poder también consultarla y obtenerla si quieren avanzar un poquito más con respecto al tema de las buenas prácticas ya saliendo lo que es bibliografía pueden ingresar a páginas acá tenemos la página por internet del club de las buenas prácticas tan veras que ha alrededor de dos años es una iniciativa de INTA también acá tienen el link de acceso a esta página también es gratuita hay que inscribirse simplemente y a través de ese ingreso pueden tener acceso a información para profesionales o para productores lo interesante de esta de esta biografía de que podemos acceder es que en la guía en las guías lo que se habla es el qué deberíamos hacer para obtener o alcanzar una buena práctica pero no dice el cómo realizarlo a través de estas fichas por ejemplo que van a encontrar en el club de las buenas prácticas van a encontrar el cómo la respuesta que necesitan para los procesos que se desarrollan en la guía y al mismo tiempo el hecho de ser socios de este club les va a permitir participar de ciertos cursos virtuales y conectarse con profesionales y hacerle las consultas que ustedes consideren necesarias acá tienen otra página que es la página del factor humano que se enfoca específicamente en el tema de la gente y el objetivo es que a través del trabajo y enfocarse en las buenas prácticas con la gente que trabaja en los establecimientos lecheros la actividad leche sea atractiva para el personal de campo y que no exista esa rotación tan importante que no le hace bien a la producción bueno ingresando a esta página ahí tienen el link también de ingresos gratuito pueden hacer autodianósticos tienen otros materiales para consultar pero siempre siempre enfocado desde el punto de vista de lo que es el factor humano bueno como para cerrar un poco esta esta primer parte de esta charla y como conclusiones finales podemos decir que la leche la leche cruda de pobre calidad limita la calidad de los productos lácteos y disminuye la capacidad de la industria de competir en los mercados entonces el camino evidentemente son la implantación de las buenas prácticas los consumidores requieren de alimentos sanos respetando el medio ambiente a los trabajadores y el bienestar animal por lo tanto el camino también son las buenas prácticas lecheras y por último la lechería es muchas veces incierta debido al clima a los mercados y se cometen muchas ineficiencias entonces es posible mejorar el negocio lechero la rentabilidad bajando el camino evidentemente son las buenas prácticas lecheras y como podemos cuáles deberían ser los mecanismos para comenzar a andar ese camino de las prácticas bueno el primer punto sería el de la capacitación de los implementadores o sea aquellas personas profesionales o no que van a intentar implantar un sistema de buenas prácticas en un establecimiento lechero para eso el primer paso que deberían hacer a través de la capacitación es acceder a estas herramientas que mencioné anteriormente y aprovecho por invitarlos el año que viene a inscribirse en el curso de la diplomatura y seguir profundizando la forma de trabajar y poder implementar estos sistemas de calidad una vez que se han capacitado el siguiente punto sería el de comenzar a trabajar a nivel de campo por la cual va a haber que hacer un relevamiento de la situación inicial y en función de esos resultados determinar las mejoras que se tienen que implementar las mejoras a realizar y por último comenzar a trabajar en equipo de todo el personal de un establecimiento tiene que estar involucrado entonces significa reunirnos en comenzar a discutir posibilidades de mejoras en los diferentes procesos que se llevan adelante y vuelvo a ratificar participación de todos los implicados altos mandos mandos intermedios y personal de campo todos tienen que participar de la implantación de las buenas prácticas una vez hecho esto bueno debemos establecer objetivos que vamos a los cuales vamos a apuntar debemos clarificar los roles de cada uno en diferentes actividades que se van a llevar adelante evidentemente para poder llevar estas actividades hay que capacitar al personal que las va a ejecutar y finalmente ejecutar las acciones ya planificadas pasado un tiempo habrá que hacer una lectura de los resultados alcanzados y en función de esos resultados hacer un replanteo de acciones y de los objetivos bueno a partir de aquí César te paso el comando creo que haríamos un pequeño corte para pasar finalmente al tema que sigue que es el de vamos a hablar de cómo hacer la diplomatura con respecto a este módulo 1 vamos a profundizar algunos temas para que quede más en claro la importancia de lo que significa implantar un sistema de calidad y vamos a responder algunas preguntas que pueden haber hecha la audiencia bien Pedro entonces nos tomamos son 11 y 9 5 minutos no más de 11 y cuarto arrancamos y si tienen alguna consulta vayan tomando nota así Pedro va a poder responder nosotros paramos dejamos en pausa la grabación así después no tenemos este delay había unos temitas con el audio de algunos mientras se van sumando bueno hay dos maneras para las preguntas vamos a hacer tres preguntas no más sabemos que puede haber muchas más sobre todo bueno hoy es más introductorio pero otros días serán cuestiones mucho más específicas que por ahí surjan más consultas pueden escribir en el chat bueno pido la palabra o dos P o levantar la mano pero lamentablemente vamos a elegir tres nada más hay más de 100 personas imagínense que es como si fuese un teórico en una universidad en un aula magna no podrían todos participar pero bueno tomaremos las tres preguntas que surjan primero y al resto aprovechemos las vías de comunicación para seguir conectados como les decía en el chat Pedro compartió varios enlaces así que cuando les mandemos la grabación del video con el enlace de la evaluación y también vamos a habilitar algunos que se han sumado sin haber hecho la ficha de inscripción también vamos a abrir el formulario para que puedan completarlo también poner estos enlaces al Club Tambero bueno a todas las buenas prácticas a toda la biografía a todas esas cuestiones que estaban en el PowerPoint así como ya son 16 si te parece Pedro continuamos con muy bien con la cursada muy bien ahí creo que se ve nuevamente ¿no es cierto? perfecto bueno muy bien entonces bueno este pequeño tiempo estos 15 minutos que nos quedan en esta presentación los queríamos dedicar a profidenciar un poco el tema de los contenidos del módulo 1 que se van a dar en la futura diplomatura bueno muy bien ahí se ve ¿no? ¿sí? bueno correcto bien ahí sí ahora funciona adecuadamente bueno entonces un poquito como les comentaba anteriormente era hablar del módulo 1 de la futura diplomatura aquí vemos los objetivos que están planteados y las competencias adquiridas están en relación una con respecto al otro básicamente la competencia que queremos que adquieran es el tema del manejo de diferentes herramientas que yo he hablado para trabajar en lo que es el relevamiento diagnóstico e implementación de las buenas prácticas y en función de eso generar la información y ver el grado de implementación de esas buenas prácticas ¿no es cierto? y finalmente confeccionar un informe final de la situación inicial de establecimiento y proponer un plan de mejora para adquirir estas competencias existe el contenido del módulo que es el que también ven en pantalla que va en consonancia con lo que prácticamente hemos dicho a través de esta presentación pero quisiera digamos detenerme básicamente en un aspecto que es central de este módulo y que es el hecho de que en realidad lo que vamos a hacer cuando queremos implantar buenas prácticas es implantar un sistema de calidad como decimos vulgarmente nosotros es no soplar y hacer botellas digamos no es difícil pero hay que tener en cuenta ciertos requisitos para que en esa implantación del sistema de calidad se haga con éxito ¿no es cierto? entonces hay varios puntos que hay que tener en cuenta ¿no? son algunos de los cuales les voy a mostrar en pantalla ¿no es cierto? que es el tema de los objetivos o sea debemos plantear exactamente cuáles son los objetivos que vamos a estar tratando de alcanzar en los diferentes procesos que se llevan adelante en un estalcimiento lechero y a través de qué instrumentos o de qué metodología vamos a medir si se alcanzó o no esos objetivos y vamos a hablar también de las condiciones que se deben tener para que esos objetivos sean logrables sean alcanzables otro aspecto importante que se va a mencionar es el tema de los roles y funciones del personal del personal que trabaja en los diferentes procesos que componen el sistema leche debemos definir cuáles son las responsabilidades de cada integrante de cada proceso como una forma también de evitar zonas grises evitar superposiciones o yo no fui la responsabilidad era de otra persona y bueno cuál es la documentación necesaria que tenemos que llevar adelante para hacer esta demostración y que no aparezca en esta zona de lice el otro aspecto muy importante es el tema de la capacitación ¿no es cierto? para qué me voy a capacitar el por qué necesito capacitarme cómo voy a demostrar que me he capacitado cómo voy a demostrar hacia afuera y el en qué en qué temas tengo que capacitar el otro aspecto importante es el tema de la ejecución de las actividades el sistema TAMBO se compone de interacción de procesos y esos procesos se llevan adelante a través de la ejecución ordenada de actividades bueno todo eso lo vamos a ir viendo como hay que entenderlo desde el punto de vista de lo que es la implantación de un sistema de calidad y bueno y dentro de esa ejecución ordenada de actividades donde deberíamos establecer los controles de los procesos para poder llegar a obtener esos objetivos planteados y bueno y también la documentación necesaria que se requiere para la ejecución de las diferentes actividades se necesita documentación respaldatoria no solamente para demostrar hacia afuera qué es lo que estamos haciendo en el caso que se necesite pero sí internamente para asegurarnos de que realmente se está trabajando dentro de lo que llamamos las buenas prácticas entonces necesitaremos elaborar en forma escrita determinados tipos de documentación procedimientos generales instructivos de trabajo los POEs procedimientos para limpieza y sanitización de los tambos y también la forma en que debemos ejecutar y elaborar los objetivos ¿no? después el otro aspecto importante es el tema de bueno pasado ese tiempo la lectura de los resultados que hemos alcanzado en función de las capacitaciones y los objetivos que hemos planteado ¿no? entonces se va a confrontar esos resultados nuevos con los que han sido planteados y en función de eso como actividad importante se deberá replantear las acciones y replantear nuevos objetivos si se requiere ¿no? lo cual significa que vamos a estar trabajando dentro de lo que llamamos la mejora continua y el salto de calidad bueno esto era César lo que les quería comentar a la audiencia con respecto a la diplomatura podemos a partir de acá pasar a las preguntas si te parece bien César Dejas de compartir pantalla hay una pregunta de Laura González Laura si querés hacerla si no la leemos nosotros pero si podés la primera que surgió es de Laura ¿querés hacerla? Puedes tú preguntar gracias Preséntate si querés de dónde de dónde sos No me da la cámara yo soy de Colombia y soy médico veterinario y trabajo en extensión rural y pues la pregunta que hago no tenía esa claridad en cuanto a cuánto tiempo posparto puedo entregar la leche de una vaca parida porque aquí en el medio hay hay diferentes concepciones de eso entonces quería tener como una claridad enfocada a la calidad muchas gracias Bueno es un tema que seguramente lo vamos a tratar más adelante y que hace al tema de calidad de leche pero en realidad la leche posparto se entrega en la medida de que ya esas vacas no producen más calostro en la medida que estamos seguros de que es leche y no es calostro podemos hacer esa entrega de leche a fábrica normalmente se da en función de cada animal digamos no es lo mismo para una vaca adulta esto depende mucho entonces de cada animal pero en general a partir de los cuales cuarto o quinto día uno podría estar entregando una leche como leche y no con parte de la otra bien ahí abrió la cámara María Belén Arias que había dejado una pregunta en el chat querés hacerla María Belén y contanos quién sos también presentate hola buenas tardes sí yo soy estudiante de administración agraria de la FAUA y hace un par de años que intento especializar en producción lechera con respecto por ahí la pregunta excede un poco al curso pero con respecto a que habíamos hablado de la calidad de la leche quería saber si se ha trabajado en producción lechera sobre certificados de calidad o trazabilidad aplicando las buenas prácticas si hay algún protocolo o algo a seguir bueno gracias María Belén mirá lo que yo les mostraré en pantalla son los últimos trabajos que se han hecho a partir del año 2000 el desarrollo de las herramientas específicamente en el tema de leche en este momento se está trabajando en conjunto con el IRAM en el desarrollo de una norma una norma de buenas prácticas lecheras que puede llegar a ser aplicable en los tambos eso surge como idea como inquietud ya a partir del gobierno anterior al actual donde se veía que como una forma de brindarle un mayor premio a los productores se podían llegar a implantar dentro del sistema de pago por calidad ciertas bonificaciones extras como un sello oro plata y bronce en función de como ese productor alcanzó las diferentes metas de las prácticas buenas prácticas lecheras eso es lo que posiblemente este año o ya a partir del año que viene como norma IRAM va a ser publicado está en revisión y va enseguida en poquito tiempo a pasar a distancia pública y bueno como cualquier norma es de aplicación voluntaria en la medida que un establecimiento lo desee y una industria desea incorporar esa norma como un pago extra de calidad lo va a poder hacer y bueno va a estar sujeto a auditoría ahora con respecto a lo que es creo que me hablaste de trazabilidad ¿no es cierto? si había algo con respecto a trazabilidad hasta donde yo sé es decir la trazabilidad se da a nivel de industria no sea a nivel de cartón a nivel esa trazabilidad la podemos llegar a ver a través del envase ¿cierto? le calculo que sí en realidad no lo sé exactamente ¿cierto? pero a nivel de industria seguro que sí y de hecho la industria cuando llega al camión de leche y detectan supongamos un antibiótico bueno rápidamente a través de esa trazabilidad que tienen los productores que entregan la leche detectan quién es el establecimiento que entrega leche con antibióticos rápidamente el informe para que mejore la situación buenísimo gracias bueno tenemos la última de Valeria Cabral me la pasó por chat pero si Valeria quiere leerla mejor si no la leemos nosotros ¿estás ahí Valeria? sí César estoy acá perdón pero mandé a vos en vez de escribirlo en el chat general ¿cuáles son a criterio de los disertantes los principales desafíos a los que se enfrenta actualmente la lechería argentina de acuerdo a los parámetros de calidad que exigen los mercados internacionales? esa es mi pregunta gracias muy interesante pregunta y muy difícil respuesta la pregunta la has ejecutado en función de lo que demandan los mercados internacionales de leche yo creo que en cuanto a calidad en sí como producto final de leche la argentina alcanza esos requisitos el paso siguiente que le corresponde dar a la argentina y que se está trabajando mucho en eso es con respecto a las nuevas exigencias en relación a la contaminación ambiental en cuanto a la huella de carbón a la huella del uso del agua y demás eso está trabajando fuertemente dentro por lo menos yo conozco dentro de lo que sería INTA como institución y se están dando respuestas con respecto a lo mismo exactamente lo mismo pasa con el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero también se trabajó y se sigue trabajando muchísimo con respecto a este tema y yo creo que respondiendo definitivamente finalmente a la pregunta que hace yo creo que esas son las nuevas demandas que van a venir seguramente ya están pero van a venir de los mercados internacionales todo lo que se relaciona con el medio ambiente el bienestar animal y yo le diría lo pondría no por importante pero lamentablemente en último lugar el tema del factor humano es típico lo que ocurre con China el factor humano en China no se ha tenido mucho en cuenta y sin embargo China le vende a todo el mundo en cantidades realmente interesante no sé si te respondí ¿Puedo agregar algo Pedro? Por favor con respecto a lo que pregunta Valeria yo creo yo que la exigencia del consumidor al menos acá en Argentina es una exigencia de pasillo digamos yo creo que el consumidor está empezando a exigir calidad de leche en función de lo que tiene esa leche adentro a nivel pasillo o sea todavía creo yo no hay una norma así tan exigente pero va a ir creciendo digamos es una palabra que el consumidor argentino cada vez nos va a exigir más que esa leche sea inocu igual un poquito lo vamos a hablar en los otros módulos eso pero yo creo que ya está exigiendo por ahí uno lo ve en su entorno eso sí y agregando un poquito más a lo que vos acabas de decir Gonzalo también el tema de la calidad va muy relacionada con el tema de exigencia de calidad me refiero va muy relacionada con la capacidad del bolsillo para sistemas para consumidores donde la capacidad de bolsillo es limitada evidentemente la exigencia de calidad también es limitada ¿por qué? porque en definitiva va a la gondola y mira y elige por precio y no por calidad porque la calidad como ya le dije anteriormente se paga tiene un precio superior para otras sociedades con un alto poder adquisitivo sí van a una gondola y no miran por precio eso lo hacen así ¿no es cierto? y bueno cuando uno mira internamente qué es lo que ocurre en un determinado país exactamente lo mismo ocurre en función de la capacidad de bolsillo de ese consumidor está el consumidor que tiene una buena billetera y por lo tanto va y compra a lo mejor de punto de vista de calidad y por supuesto y lo más caro y no le interesa y el que tiene menos capacidad de pago se queda con otro tipo de producto Pedro para cerrar porque ahí en el chat se estaba como está intercambiando en todos los casos de productos lácteos no se pone en duda la inocuidad del producto sino el valor agregado de la calidad es así ¿no? exacto tal cual debería garantizarse o se supone que todo producto del mercado cumple con criterios mínimos de inocuidad si la inocuidad es como un requisito indispensable no podemos hablar de calidad si no hablamos de inocuidad ahora puede ser que sea un producto inocuo pero que no tenga mucha calidad por ejemplo el color el gusto el aroma la presentación no es de mucha calidad pero no me enferma esa es la diferencia entre calidad e inocuidad como un componente importante de la calidad bueno estamos en horario si les parece Pedro podemos por ahí contar como sigue el miércoles que viene y recordarles que si queda alguna duda o una consulta podemos también revisarla a través del chat o por correo a los distintos disertantes si bueno yo pondría nuevamente en pantalla si te parece bien a ver no tengo espero que no que pueda avanzar en esta diapositiva si no voy a tener que volver a salir yo les dije que iba a cerrar el lunes pero en Argentina tenemos un feriado largo así que bueno vamos a extenderlo hasta el martes el formulario o quizás alguno se tome tenga la suerte de poder hacer algún viajecito el viernes y vuelvo el lunes y no pueda ver el video están de acuerdo para los que tengan fin de semana largo de vacaciones esta semana vamos a cerrar el martes el formulario de visionado bueno bien César en pantalla vemos el cronograma de las clases nos encontraríamos entonces el próximo miércoles 13 de octubre el tema que se va a desarrollar son las buenas prácticas para la cría y requería de animales de reposición la charla va a estar a cargo de Gonzalo Franziga y Claudio Blauber mis otros dos compañeros en este curso así que bueno queda simplemente por agradecernos los presentes su presencia y el aguante queremos haber llenado sus expectativas y bueno y esperarlos para la próxima para la próxima reunión perfecto bueno algunos ahora si quieren antes de cerrar les pongo en el chat si quieren en el formulario para lo que quieran hacer ahora pero de todos modos lo voy a mandar por la tarde lo mandamos todo por correo por si alguno quiere hacerlo ya y se siente que no va necesita repasar nada ya lo mandamos espera un segundito y ya cortamos la grabación de la clase bueno nos encontramos tenemos entonces 9.50 del miércoles para arrancar a las 10 puntual y seguimos conectados entonces a través de la virtualidad hasta entonces les agradecemos por el tiempo acá les pongo en el chat el enlace a las consultas recuerden ponerse el correo electrónico con el que se han inscrito pero no hay apuro tenemos tiempo hasta el martes para para respetar y hasta la próxima la próxima Gracias por ver el video.